Este martes, el Congreso del Estado realizó un debate donde se discutió el tema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esta sesión, el diputado por el PRD, Luis Manuel Hernández Escobedo, quien es el impulsor de esta iniciativa, dijo que de no aprobar Senayarit, sería anticonstitucional. Hernández Escobedo dijo que a pesar de que el PAN siempre sea puesto a este tipo de iniciativas, hay diputados del Blanque Azul que votarán a favor. El PAN siempre ha ido contra esos preceptos, al menos hasta hace poco, no sé en este momento, porque yo tengo muy claro, por ejemplo, que la diputada Evideniza me dijo yo voy a votar a favor, no sé cómo se van a procesar estas cosas, pero al último el asunto se tendrá que ver en el pleno. Para finalizar, el diputado del PRD dijo que es un hecho el matrimonio igualitario en Nayarit. La cuestión es que es algo inevitable, hace algo inevitable, entonces vámoslo regulando para que luego no estén pues estas gentes siempre con el problema de tener que ampararse para hacer uso de un derecho humano, y al último también son garantías constitucionales. Para Enfoque TV, Antonio Jau.